Es el momento en el que el costarricense Keylor Navas recogía este martes el trofeo F al jugador iberoamericano del año en la sede central de la agencia F en Madrid. En momentos como este es donde me doy cuenta que vale la pena luchar, vale la pena esforzarse, vale la pena pasar todo lo que se pasa en la vida porque cuando uno recoge trofeos y sabe que obtiene títulos en un equipo como el Real Madrid, no tiene precio. Durante la entrega del galardón se destacó la humildad de Navas convertido en el jugador de más éxito de la historia de su país. Así quiso resaltarlo el presidente de la agencia F, José Antonio Vera, antes de entregarle el trofeo. Keylor ya no es una revelación, es un deportista consolidado en el mundo del fútbol, uno de los mejores arqueros del momento sin duda. Demuestra su humildad cuando habla de sus comienzos, cuando recuerda que en esto del fútbol a él le inició su padre, que le llevó a ver un partido en un barrio de San Isidro y observó a un portero hacer una parada extraordinaria. Eso se le quedó ahí fijado en la mente, en la cabeza. Ganador de la Liga de Campeones, de la Supercopa de Europa, del Mundial de Clubes y segunda mejor marca, como guardameta embatido en la Copa de Europa. Los méritos de Keylor para convertirse en el jugador latino del momento son cuantificables, pero a todo ello ha añadido una fe inquebrantable, la misma que le llevó a no desesperarse cuando no era titular o cuando una lesión en el tendón de Aquiles le apartó en su mejor momento. Así lo recordó hoy el director de Deportes DF, Luis Villarejo. Por tu racha de embatibilidad, que duró en Champions un total de 738 minutos, la segunda mejor marca de la historia en la Copa de Europa, por superar una grave lesión del talón de Aquiles, recuerdo cuando te operaron con gran éxito los doctores Bandic y Ripoll, tu recuperación fantástica, por tu humildad y por la difusión de valores, valores esenciales del Real Madrid y del fútbol, te merece sin duda este premio. Felicidades Keylor Navas. Keylor estuvo arropado por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y la primera dama de Costa Rica, Mercedes Peñas, que destacó su doble orgullo como madrileña y madridista. Es un honor estar aquí y es un premio muy merecido, y es muy merecido porque es una persona que con su esfuerzo, dedicación y trabajo pinta a Costa Rica de blanco, y la pinta todos los días. El evento, convertido en acto social por la expectación que ha despertado, ha evidenciado que Navas es ya referente para los jugadores latinos y un ejemplo para los que aspiran a dar el salto a Europa. Así lo demuestra también su nuevo galardón, el trofeo F, al jugador iberoamericano del año.